¡Hola! Bienvenidos al cuaderno de campo, yo soy Isalot y hoy he querido hacer otro vídeo enseñándoos algunas de mis plantas suculentas y de mis cactus. ¿Por qué? Pues porque en el vídeo que grabé y subí ayer me di cuenta de que prácticamente todo lo que os expliqué lo hice grabando en una zona donde lo que tengo son cactus pequeñitos y algunas suculentas que todavía están pequeñas y son más nuevas. De hecho son unas jardineras que están recién plantadas hace poco, pero yo tengo mucho más cactus y más suculentas. Así que he pensado hacer una especie de vídeo de actualización enseñándoos los cactus y suculentas que tengo. También quiero deciros que obviamente, como tengo muchas, yo no me acuerdo el nombre de todos. Pero debajo del vídeo, en la cajita de información, os dejaré un link al blog donde están puestas fotos de las plantas y están identificadas y clasificadas, ordenadas alfabéticamente. No está actualizado, la página está como estaba el año pasado, porque yo suelo identificarlas durante la primavera y el verano, que es más fácil porque es cuando dan flor. Pero de todas maneras, como ya tengo que ir haciéndole fotos a las que no tenía el año pasado, identificándolas y poniéndolas allí, pues si tenéis el link podéis entrar en otra ocasión. Si veis, por ejemplo, este vídeo en otra época del año, puede que ya esté actualizado y así podéis encontrar cómo se llaman algunas de estas plantas si las tenéis. Así que os voy a enseñar que en Instagram lo he enseñado muchas veces, que tengo estos macetones que cuestan unos 4€ en Leroy Merlin y aquí pongo suculentas. Tengo varios. Los macetones están rellenos por abajo de arcilla expandida, que la venden en sacos. La venden redonda, la venden con una forma extraña, la venden por ejemplo en Leroy Merlin, en internet, en tiendas de jardinería y todo eso, arcilla expandida. Y es una arcilla cocida, que son bolitas y sirve pues para ese tipo de cosas, para los drenajes o para idear la tierra. Hay gente que la pone arriba. Bueno, pues lleva eso abajo, lo que obtiene el 50% de arena de río y 50% de turba negra. Cuando son suculentas muchas veces le echa a lo mejor un 60% de turba y un 40% de arena, porque las suculentas necesitan un poquito más de agua. Y luego arriba pues tiene estos chinos, que estos son comprados en Leroy Merlin, lo hay de varios tamaños. Aunque algunos otros tienen chinos normales que he ido recogiendo yo. Bueno, pues aquí tengo muchas suculentas que he comprado chiquititas o que he comprado de esquejes o que me han ido dando y las vi plantando. Esta jardinera en concreto ha cambiado muchísimas veces porque voy sacando algunas para ponerlas en otra parte, si no les gusta este lugar que hay sombra y poniéndolas en otras macetas. Este es un Ionium, que esto se hace muy grande. Aquí tenemos un tipo de aloe que es ornamental, no me acuerdo si es el Humilis, porque las variedades a veces es difícil, hay muchísimas. Tengo muchos que son pequeñitos todavía. Muchos no me acuerdo el nombre, quiero deciroslo, pero son muchísimas. Este en inglés se llama Stick of Fire, pero en español no sé exactamente cómo se llama. Aquí tengo muchas que son raras. Muchas son echeverías o mezclas de echevería con sedum, por ejemplo estas pueden ser mezclas, cruces de echeverías con sedum o de echeverías con otras plantas ornamentales porque a lo largo del año van sacando muchísimas, muchísimas, muchísimas variedades distintas, haciendo simplemente cruces. Esta me encanta, da unas florecitas pequeñas. Esta está dando flor también. Aquí tengo otra. Aquí tengo un aloe. Están un poco estresados porque aquí no da mucho la luz, pero tampoco tengo espacio para ponerlos todos al sol. Aquí tengo un montón de clases de echeverías. Esta creo que era Black Pearl. Esto que veis que por aquí se pudren un poco es normal y al final acaban teniendo un tronco, acaban como este, alto con un tronco y muy chulo. Este es el aloe variegata. Aquí tengo otro. Aquí tengo otro eonium. Estos son muchos esquejes de hoja que hice y los puse aquí. Aquí hay otra clase de aloe. También tengo este aloe, que a mí me lo vendieron como aloe vera, pero obviamente no es una aloe vera. Parece un cruce más bien porque además el aloe vera, yo he visto que da la flor amarilla y este la da roja. Esto pequeñito es una sanseviera cilíndrica. La sanseviera normal es esta, que es la que veréis en montones de casa y en montones de tiendas. Este es un hijito que planteé y lo planteará un año o así, o un poco menos. Pero esto luego se pone forrado, empieza a dar hijos y se llena, rompe la maceta. Pero es una planta que me gusta mucho. Luego tengo ser un palmeri, que ya ha dado su flor. Están las flores secas. Tengo montones de cactus de navidad. Este es el cactus de navidad original, que creo que es Schlumbergera x Bacleji, creo que se llama. Pero luego también tengo falsos cactus de navidad, como este, que no sé exactamente la variedad, pero es una Schlumbergera truncata. La variedad no la sé porque este, la peculiaridad que tiene es que, como veis, es de un color berenjena. Y no lo encontré en ninguna parte. Me lo dio una tía mía hace muchos, muchos, muchos años y lo planteé de ahí. Aquí tengo otro falso cactus de navidad. Es Schlumbergera truncata. Esto es lo que comúnmente llaman lampranto. Que mirad qué flores. Tiene pocas flores porque no le está dando el sol directo, pero es que tengo que aprovechar esta estantería, que no le da el sol y que todo lo que pongo se muere. Y las que sobreviven, pues, las polvo las dejo aquí. Es una clase de uña de león. Aquí tengo más cactus de navidad. Este es el original también, x Bacleji. Este es muy grande, que es el que os he enseñado antes, al principio. Esta estantería, este estante os lo enseñé ayer. Estos son esquejes de hoja que hice el año pasado, que están enormes. Aquí tengo un hijito que le saqué... Nunca me acuerdo el nombre, lo siento. Es mi favorita y nunca me acuerdo el nombre. El año pasado os enseñé que le estaba saliendo un hijito y lo quité y aquí está. Estos son orejas de gato, que es calancho de tomentosa. También es un hijito. Esta es una estapelia. Esta es una clase de euforbia. Este creo que se llama cola de rata. Y da unas flores chulísimas, parecidas a las del cactus de navidad. Es también un cactus de bosque, de los que crecen en los árboles. Bueno, tengo aquí muchos hijos, que os lo enseñé ayer. Esto es otra euforbia, no es un cactus, aunque lo parece y lo venden normalmente donde venden los cactus. Aquí tenemos una jaguarcia que está dando flor. Una clase de jaguarcia. Ahí tengo otra clase de euforbia. Este era un andromischus, creo recordar. Y este otro... Allí, aquel creo que recordar que era una clase de sedum. Este no me acuerdo ahora mismo el nombre, pero os recuerdo de nuevo que si os interesa buscarlo, o tenéis un y queréis identificarlo, en la cajita de información, está la página donde los tengo identificados y este está. Esta es una euforbia obesa, que tampoco es un cactus. Las euforbias no son cactus, pero lo parecen, por lo menos algunas. Que por ejemplo, la flor de pascua también es una euforbia y nos parece un cactus. Este es Gimnocalicium mirabochii, creo recordar. Y tiene la peculiaridad de que... Bueno, tiene dos peculiaridades. Uno, que es un cactus injertado, que lo venden así. Y la segunda peculiaridad es que tiene este color porque no tiene clorofila. Entonces, si quitáis uno de esos hijitos y lo plantáis en la tierra, no agarran, porque no tiene clorofila. Este es un cerius, una clase de cerius, que como podéis ver se lo han comido los caracoles. Este es un aloe doni, crásula, templo de Buda. Aquí tenemos una puntia microdesis, que de microdesis tengo un montón de clases. Las variedades también están puestas. Aquí hay otra puntia microdesis, por ejemplo. Esta, creo recordar, que es la rúfida. Esta, tengo tres clases, cuatro, cuatro clases de puntia microdesis. Esta es Astrophytum ornatum. Me estoy sorprendiendo yo misma porque me acuerdo. Este que es más raro, no me acuerdo. Y eso que veis azul, eso es antilimacos. Porque como veis en este, los devoran. Aunque en realidad ese antilimaco no hace mucho. Este todavía no lo he identificado, la verdad. Aquí tenemos un hijito del templo de Buda. Aquí tenemos unos restos de otra puntia microdesis, que se pudrió. Aquí tenemos muchos hijitos que me han dado. Ahí detrás hay dos opuntias también. Un cactus de Navidad blanco, que siempre había querido y me lo compré este año. Ahí hay otro cactus de Navidad detrás, que tiene las flores de un color fusia, distinto, que no tenía. Estos son Eschlumbergera truncata, los dos. Este es un Ginocalyptium, que yo le quité el hijito a otro que os enseñaré luego. Estos son los famosos cactus, estos son los famosos cactus que planté de semillas, que os enseñé en el blog. Y así están ahora, una vez trasplantados. Aquí hay más, que son más chicos, que no han sobrevivido tan bien. Aquí tengo hijitos que me han ido dando, los he ido plantando, para que crezcan ahí. Aquí tengo una variedad grande. Esto es una clase de calanchoe, que cuando lo compré a rojo, 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 seguramente porque estaba bastante estresado y hacía bastante calor en el invernadero donde estaba. Este es un calanchoe del normal que me dieron. Calanchoe blospeldiana, del típico que venden en todas partes, ni siquiera sé de qué color será. Este, que es el grande, que os dije que es mi favorito, y que sé cómo se llama, pero no sé por qué razón, siempre se me queda el cerebro ahí bloqueado y no me acuerdo. Y este ha añadido flor, pero ya la tiene seca. Para arriba, todavía un poquito. Esta es una mamilaria gracilis fragilis. Ahí tenemos el calanchoe tomentosa, que el hijito es de este, que es bastante viejo. Esta es una puntia subulata, que me dieron ya hace bastante tiempo también, un hijito. Estos aloes son los que os digo que pienso que son cruzadas, son iguales que los otros. Aquí tengo unos calanchoes que me dieron también, unas plantitas que están enormes. Enormes y preciosas, chevería, que creo que es una chevería Avalon, pero no estoy segura. Y ha dado flor también. Aunque como podéis ver, tengo una lucha con los caracoles, porque todos los días encuentro caracoles comiéndosela. Luego tenemos aquí, esto es cotiledón ondulata, que también se la han estado comiendo los caracoles. Aquí tengo, no sé si es una planta jade o eso, también un cotiledón. Esta es la crásula gollum, que también es muy famosa y muy, muy, muy fácil de cuidar y de mantener. De las más fáciles que existen, creo yo. Aquí tengo uno que me dio un primo mío, todavía no está identificado. Porque también es que todavía no ha dado flores, aunque si no lo pongo al sol no creo que dé. Creo que debería trasplantarlo y ponerlo al sol. Después aquí en el suelo tengo un arriate que está compartido con mi pareja. Por eso podéis ver aquí algunas zonas que tienen esquejes de árboles plantados, porque él es experto en bonsais. Y tienen que crecer y ponerse gordos y tener un tronco grande para que luego los pueda convertir en bonsais. Entonces estos son arces. Y hay algunos otros. Pero yo aquí tengo algunos cactus que planté en el suelo. No me acuerdo cómo se llama, pero creo que la variedad era anana. Pero no son abuelitos, son otra clase. Aquí está el ultra famoso agave victoria reginae, que esto es lo que más pincha sobre la tierra, de verdad. Si queréis pincharle a alguien, estas, estas agujitas son ideales. Aquí tengo otro estrofitum ornatum, que está mucho mejor que el otro porque le da más el sol. Este creo que es el último cactus que compré, que seguramente es una mamilaria, pero... Crestata. Yo creo que es una mamilaria, pero también estoy esperando a que dé flores. Aquí tengo otra clase de aloe. Tengo muchas clases de aloes ornamentales. Entonces todas no sé cuáles son, porque hay cientos, cientos de miles de variedades de aloes ornamentales que los van cruzando. Los que se dedican a comercializarlos y es muy difícil identificarlos. Aquí tengo otro. Por aquí detrás hay un montón de gladiolos que están creciendo, así que está un poco difícil enseñarlos. Este está fenomenal, ha crecido muchísimo. Este creo que es un aloe ferox. Pero luego aquí tengo más macetitas. ¡Ay, este! Uno de los cactus más famosos y ahora mismo, en este preciso momento, no me acuerdo del nombre. Los puse en estas macetas. Ahí están muy bien. Aquí tenemos un hipnocalicium que es precioso. El año pasado dio flor, pero se abrió de noche. Ni siquiera le puedo hacer fotos a las flores abiertas, que eran de color rosa claro. Este tengo entendido que es una flor blanca muy grande. Así que a ver qué pasa. Aquí tengo otro que ha crecido. Este se va a hacer grande. Obviamente es columnar. Este tampoco recuerdo el nombre ahora mismo. Pero cuando crece precioso, cuando se hace grande es realmente precioso. Luego tengo aquí una cosa muy chula, que es una tinaja, que en realidad es para plantar fresas. Tiene balconcitos por todas partes. Y yo pues puse ese de un palmeri. En Instagram, en mi Instagram si miráis, hay fotos. Y cuando le salen flores, es precioso porque se pone forrado entero de amarillo. Lo que pasa es que con el peso se le van cayendo trozos. Y yo estoy todo el tiempo pinchándolos aquí. Luego aquí tenía una puntia microdesis preciosa. Pero resulta que todo lo que planta aquí se pudre. Así que no voy a plantar nada más. Creo que voy a poner macetas encima. Supongo que es tan grande y tiene tanta tierra que los cactus no necesitan tanta tierra para sobrevivir. Y no se secan, ni se evaporan, ni se filtra bien. Así que pondré macetas encima que es mucho más fácil que no se muera. Aquí que no os la había enseñado, tengo esta preciosidad. Que me dieron que el otro día se cayó y se rompió. Y era... ¡Madre mía! Como veis le faltan trocitos. Y yo lo que he hecho es pinchar otra vez porque era maravilloso. Y se cayó porque pesa mucho. Así que lo que tengo que hacer es buscar una maceta más grande, que pese mucho. Además lo tengo que trasplantar porque está solo en turba. Me lo dieron en turba. Pero es realmente precioso y ahora está un poco dañado el pobre. Y aquí está la opuntia que os decía que se ha podrido, que estaba en la tinaja. Lo que pasa es que yo he salvado lo que he podido. Como veis está comida por los caracoles. Este es con diferencia el cactus favorito de los caracoles de mi jardín. Y aquí está. A ver si agarra. Seguramente porque son muy duras. Y es muy curioso porque no tiene espinas o son espinas muy cortas. Es una puntia microdesis. Aquí tengo un gignocalicium que lo puse en esta tinaja. Es una tinaja para pulpos. La tenía mi padre en el campo y me la traje. Y ahí está muy bien. Este todavía no ha dado flor. Estoy esperando con todas mis ganas que dé flor. A ver si ahora que está aquí se anima y da flor. Porque los gignocalicium. Que me parece que es gignocalicium horstii o algo así. Los gignocalicium dan unas flores muy bonitas y muy grandes. Luego aquí tenemos esta jardinera pequeñita que os enseñé ayer. Esto no me acuerdo cómo se llama pero le acabo de arrancar una hoja. Bien. Aquí he ido plantando esquejes que me han ido dando. Esto es un sedumburrito que era más grande. Yo he ido quitándole trocitos y plantándolo en otras jardineras porque me gusta mucho. Es bastante duro. Agarra muy fácil. Esta creo recordar que es una crásula perforata. Pero es que mucho no me acuerdo. Este es bastante nuevo así que no recuerdo bien cómo se llama. Voy apuntando los nombres de los que encuentro a lo largo del año en Posi. Pero de mucho es que no me puedo acordar. Esta es una planta que se usa en cero jardinería. Es decir, jardinería para plantas que están al sol y que necesitan poca agua. Y es una planta que se usa para cubrir, para forrar. Y bueno, yo creo que no es una planta suculenta, pero la tengo también ahí. Aquí está la planta rosario. Que es Enecio errabuns o errabuns. Aquí tengo mi Ginnocalicium valdianum, que es uno de mis tesoros porque esto da unas flores rojas alucinantes. Y como veis, dentro de nada, aunque no se ve muy grande, en unos días está llenito, llenito. El problema que tiene el pobre es que coge unas cochinillas enormes. Y si veis que tiene heridas es porque yo voy quitándole las cochinillas, quitándole las cochinillas. Porque el pobrecillo... Este no me acuerdo ahora mismo cómo se llama. Este pensaba que era un Ginnocalicium, pero el otro día encontré el nombre y no lo es. Pero también es precioso. Aquí hay otra planta rosario, que además ha dado flores. Tiene unas flores bastante raras. Pero por fin este año ha dado flores otra vez. Aquí está la siempreviva de telarañas. Algunos sin identificar, un Cereus peruviano. Se me acaba la batería. Esta es una Reutia, aunque todavía no sé qué variedad, no estoy segura. Otra siempreviva. Tengo fresas. Bueno, aquí tengo una variedad de suculentas, otro trocito de sedum burrito. Aquí hay echeverías, hay sedum, hay un montón de cosas. Este todavía... Ay, este no me acuerdo ahora el nombre para deciroslo, pero... Esto lo planté hace unas cuantas de semanas. Estaban en la estantería o en los macetones que os enseñé antes. Aquí tengo varias clases de calanchoes. Este es el calancho de perdiz. El Blosfeldiana. Este tiene un nombre rarísimo. Pero lo podéis ver en Instagram, que pongo muchas fotos. Y este otro, Blosfeldiana. Después tengo esta, que el otro día la vi y creo que es otra Reutia. Este es como el que estaba insertado, pero sí tiene clorofila. Es un Gino Calicium Mirabochii. Reutia perplexa, que da unas flores rosas preciosas. Este todavía no lo sé. Este tampoco lo sé todavía. Aquí tenemos también un montón de cheverías, sedum y esas cosas. Un sedum burrito. Aquí hay otro aloe ornamental. Esto está dando flor. Y luego ya bajamos aquí. Aquí hay otro Gino Calicium, que como podéis ver, está a punto de dar flor. Este todavía no lo he identificado, pero crece para arriba que se las pela. Y pues esto es todo. Esto es todo lo que tengo de momento, hasta el momento. Pero ya sabéis que siempre te van dando trocitos. Te vas comprando algunos chiquititos. Espero que os haya gustado mucho. Que os haya ayudado a, no sé, a identificar alguno de vuestros cactus. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!